La temática de constelaciones familiares será abordada en la segunda edición de la Expo Mbopotí. Hacemos un adelanto. Mi idea es, desde el enfoque de las nuevas constelaciones familiares, voy a brindar un taller que se va a titular, se titula Un camino hacia la abundancia, donde básicamente vamos a trabajar con ejercicios de esta filosofía, de este enfoque, a través de visualizaciones, para que la gente pueda conectar con esa energía de abundancia. Y vamos a conocer cuáles son los órdenes, cuáles son los requisitos, por decirlo de alguna manera, que todos debemos cumplir o debemos tener para poder tener una vida abundante. Vos hablaste de constelaciones familiares, un tema que está muy en boga en este momento y algunos se animan y otros no. Y mirá, siempre decimos nosotros, las constelaciones familiares son un reto a la explicación. Hay que tener la experiencia y la vivencia. Es una herramienta profundamente sanadora, que nos ayuda a realmente descubrir cuáles son las dinámicas ocultas y muy inconscientes, muy guardadas, que nos está produciendo determinado problema o dificultad en nuestra vida actual. Y ese origen puede estar no solamente en nuestra vida actual, sino que puede estar en nuestra vida familiar y en nuestra vida ancestral. Entonces, básicamente, una constelación me ayuda a sanarme, a liberarme, básicamente, de mi pasado. ¿Qué es el taller de la abundancia día de realización? El taller va a ser el domingo 23 de septiembre a las 15 horas.